La colaboración entre Hinn y Maplestory resultó ser muy exitosa y productiva. Además de Maplestory obteniendo más jugadores nuevos, también tomaron en cuenta las ideas de Hinn y las hicieron realidad. Los jugadores de Maplestory llaman a Hinn el señor del juego y la figura representativa del mismo. De hecho, Hinn es un gran fanático de Maplestory, está en un nivel muy alto, y conoce todo el universo de este juego. A los usuarios de Maplestory les gustaron las excelentes ideas y sugerencias de Hinn, así como él como persona. Hinn no solo fue absolutamente encantador, divertido y creativo en los episodios, sino que la colaboración también hizo que el juego fuera realmente mejor para los jugadores, y obtuvieron nuevos elementos de Hinn. Uno de los deseos de los directores de Maplestory era incluir a Hinn en el juego como personaje NPC. Ahora hay un adorable Hinn NPC con su icónico tuen de Super Tuna y uno informal dentro del juego. ¿Podría Hinn, de 12 años, imaginar que sucediera? Signo de exclamación abierta más que eso, los jugadores ahora pueden usar uno de los dos famosos pijamas Good and Bad Day de Hinn. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!